Hola, buen inicio de semana, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. A 15 días de la detención de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, el gobierno de Guanajuato concluyó el operativo golpe de timón y anunció uno nuevo, Guanajuato Seguro. Aunque sin detallar en qué consiste o cuál es la diferencia de la nueva estrategia, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que se cumplieron los objetivos del anterior y se seguirá desarticulando cárteles. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se han detenido a 970 personas integrantes del cártel Santa Rosa de Lima con la recuperación de 265 vehículos, así como $579 y $4.025.133. El día 3 de agosto, 2 de agosto, se dio ya la captura del líder criminal y estamos dando con ello cierre a dicho operativo golpe de timón, porque ya cumplió su objetivo, que era precisamente el de recuperar el territorio, devolver la paz en estas comunidades, detener al líder criminal e ir desarticulando la banda criminal. Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general en Guanajuato, confirmó la desaparición de Lee Ugeda, director de comunicación social de este organismo autónomo. Sin más detalles, el fiscal señaló que ya se encuentran realizando los trabajos de búsqueda. Ayer a través de redes sociales, familiares, amigos y colegas informaron sobre la desaparición de Ugeda desde el sábado por la tarde. Iba hacia Salamanca y perdieron comunicación con él. En una semana, la administración municipal sumó 63 nuevos casos de coronavirus entre los servidores públicos, con lo que llegó a un acumulado de 537. De acuerdo al último corte del 12 de agosto emitido por la Secretaría de Salud Municipal en León, una de las dependencias que sumó más casos fue la Tesorería Municipal, ya que mientras el pasado 5 de agosto contaba con 20 casos, ya llegó a los 39. No obstante, la dependencia que continúa a la cabeza con el número de funcionarios que han dado positivo a las pruebas de COVID-19 es la Secretaría de Seguridad Pública de León, quien tenía 220 y ahora acumula 237. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.